Yo lo que lo conocí a Aníbal fue, no por Pamela, sino en el 2008, cuando todavía Aníbal no era famoso por Pamela Sosa. Ella después viene de Chile ya operada. ¿Y cómo lo conociste vos? En Clarín salían unos avisos chiquititos, tuvieron como una galería, y decía, tenés tus glúteos en 40 minutos, así. Así yo que fui a la consulta con él. ¿Que tenías la avenida Cabildo? No, no, no. Estaba cuando yo fui a Córdoba y Carlos Pelegrini. Ah, ya estaba ahí. Que en realidad era un departamento, donde una parte era el consultorio y otra parte oficiaba de una especie de quirófano. ¿Vos no conocías a Aníbal? Estaba en la cocina del baño. Nadie. ¿Vos fuiste? Te atiende él. No, así como les cuento, me atiende él, lo que me explica que es una cosa que se reabsorbe, que es un nuevo tratamiento revolucionario. Estaba el metacril dando vuelta, ¿no? Yo ya conocía que existía el metacril. Me dice que es una especie de metacril, como que lo relacionó con eso, y que se iba degradando y en 7 años, a los sumos 10, ya como que se reabsorbía. Y que era algo tan inocuo y tan inofensivo que podía hacerlo detrás de ese biombo. En el consultorio tenía un biombo. Que al lado estaba la cocina y el baño. Que al lado estaba la cocina y el baño. Bueno, no, yo te hablo del consultorio. Después estaba María José, que era recepcionista en esa época. Allá estaba María José ahí. Sí, sí. Y que es más, cuando me pidió mi Facebook y mis redes, le terminaron tirando los perros a un chico que estaba saliendo conmigo. O sea, ya desde el amo yo solo tendría que haber visto como una alarma. Bueno, no me cerraba mucho la historia hasta que yo pasó un verano en el 2009. Ahí no te hiciste nada en ese momento. No, no me hice nada. Mi doctor de cabeceras es Gustavo San Pietro. Sí. Hasta el día de hoy. Lo quiero, Gustavo. Lo amo. Y él me dijo, mirá, la explicación que te dio este doctor es imposible. Primero y principal, las fibras que hay en glúteos son tan grandes y tan cantidad de venas, porque imagina, no nos damos cuenta qué cantidad de veces usamos. Todo el tiempo usamos una cola. Entonces, dice que atravesar con una cánula, con el mejor de los productos que te pongan, ya es traumático y se pueden formar los famosos franulomas. Me dijo, ahora, yo no sé qué producto él pone, pero te aseguro que si una ampollita chiquita, una jeringa de Metacril sale en esa época, hace más de 10 años, 350 dólares, vos tenés que vender un departamento para pagar una cola mostrador. Entonces, me dijo, y me explicó cómo entra la cánula, cómo, bueno, me explicó que trate de que no. Fue su consejo. Ahí la conozco Pamela Sosa, viene a hacer el verano, toda hecha por él, desde la punta del pelo, o sea, le hizo la cara y se la veía muy bella. Y, bueno, ella promocionaba su cola todo el tiempo. Bueno, yo pensé, digo, si operó a su señora, debe ser que sea así. En el medio de eso se opera una amiga mía, sin consecuencias, pero yo ahí veo... Pero, Sandra, vos le preguntás a Pamela, cuando la ves así operada, le preguntás quién te operó y le preguntás... No, no, se sabía porque jugaban como un dúo. Pero, digo, le preguntás referencias de Lotoqui, ella te dice, no, porque este médico es espectacular, porque San Pietro, que es una eminencia, te dice que no, y vos después escuchás a Pamela y te convence. Esa fue la frase de San Pietro. Si me pones 3 millones de dólares para que yo te haga eso, que atraviese un glúteo, lo perfore con una cánula, yo te devuelvo la plata y no lo hago. Eso me dijo... Pero, ¿me entiendes lo que yo digo? ¿Te convenció Pamela entonces? Me convenció la imagen y verla bien, aparentemente. Hoy, con el diario del lunes, te digo que después de un año o dos de operada que ella ya llevaba, ella tendría que ya haber tenido problemas y se los cayó, cuando ella lo promocionaba. No la estoy acusando, no estoy diciendo nada malo de ella. Digo que este tipo de inconvenientes... Tienen como una fecha de vencimiento. Nadie los tuvo también, ¿viste? Pero para qué es lo primero que sienten, a ver, para poner, ¿qué sienten? Primero y principal, lo que se siente es un calor y una fiebre, porque como es un cemento, levanta temperatura. Es como un acrílico. Hace poquito yo me hice perno y corona y se levantaba calor el acrílico con el que me estaban pegando. Y ahí yo digo, esto estará en mi cola. Pero, ¿en qué momento fue? Pero, finalmente, ¿cómo empezaste? Sí, porque la verdad que es mucho lo que viví. ¿Vos la viste a Pamela operada? Eso me incentivó y me dio cierta seguridad. Y una amiga mía que se había operado y hasta ese momento no había pasado nada. Y ahí volviste a lo toque. Entonces yo, en el 2009, septiembre, decido operarme con él. ¿Vas al departamento? Lo hace en ese departamento de Córdoba, etcétera. Bueno, me pregunta qué cantidad quiero. ¿A vos le cobró? No, nunca. ¿Qué cantidad quiero? Y le digo lo que sea acorde a mi cuerpo, porque de alguna manera yo soy muy grandota. No es que no tenía cola. Todo mi trabajo, así, a nivel estético, a imagen, yo no. Sos voluptuosa. Claro, pero esas colas eran tentadoras, ¿no? No quiero echarle la culpa ni a la sociedad, ni a los hombres, ni a nadie. Fue algo que yo quise hacer para verme mejor, porque a mí me gustó. No quiero toda esa cosa de victimización que está generando, que por la sociedad, que... No, lo hice porque yo me pareció que me gustaba. Y está bien, no está mal que la armarse bien. Y me parecía... ¿Saben por qué me cayó todo este tiempo? Por el miedo a ser juzgada. Claro. Que por qué fuiste, por qué volviste, por qué seguiste. Y realmente, en el programa donde me traten así, yo me voy a levantar y me voy. De verdad. No sos víctima. Claro, pero me siento culpable de estar acusando a Lotoqui. Él genera, él genera cierto afecto. ¿Vieron el síndrome de Estocolmo? Claro, sí. Que te enamoras de él. Que uno, no te digo que me enamoré. No, no, no. Pero que le tomás cariño a tu asesino sería. Porque de alguna manera no... Bueno, no te... Fueron intentos de asesinato. No te extrañes, no te extrañes que en las próximas horas aparezca gente hablando a favor de él. Ya formaron un grupo de los que él dice pacientes. Es que yo no estoy hablando mal de él. Yo estoy contando mi experiencia. Bueno, contame qué sucedió en el 2009. No lo estoy insultando, no lo estoy atacando, porque realmente no siento hacer eso. Bueno, pero ¿qué pasó? Contame qué pasó ese día. Bueno, cuando yo me opero... Cuando él te dice cuánto te voy a poner. No, él me dijo, digo, que sea tu criterio. Yo no me imaginaba que su criterio iba a ser... ¿Te pidió estudios previos? Sí, sí, prequirúrgicos. Siempre que me hice algo me pidió prequirúrgicos. Los normales. Pero él no tiene, como tiene Gustavo San Pietro, en las operaciones, un cardiólogo, un anestesiólogo. Sí. Ni toreo. No. Los filófanos de él siempre son muy rudimentarios. ¿Y cómo fue? ¿Te acostó una camilla? ¿Cómo fue? Sí, boca abajo. Me hizo algo como de somnolencia y con anestesia local. Bueno, es como una cánula. ¿Y qué producto es? Bueno, para que el producto se deslice, como no te voy a hacer una lipo. Porque a todo el mundo él le decía, con la grasa que te saco de la lipo, como este producto no se desliza, con la grasa hago que circule. Con el tiempo la grasa se te va a reabsorber y va a quedar igual la cola porque te queda el producto. Esta es la explicación que él daba. Y a mí, ¿qué me pusiste? Si no me sacaste grasa, un gelcito. Te puse un gelcito. A todo eso yo pensé que era cirujano plástico. Les aviso que siempre él se mostraba como un cirujano plástico. Bueno, primer consecuencia de mi primera operación, me había quedado... ¿Fuiste acompañada? ¿Cómo? ¿Con tal la situación fuiste acompañada? ¿O pensaste que era algo bueno, rápido? La verdad que no fui acompañada, me tomé un taxi sola porque él minimizaba la operación. Fue ambulatorio. ¿Qué te pasó ese día? Ese día en realidad salgo más o menos bien, pero salís con una inflamación muy grande. Imaginate tres o cuatro veces más de lo que te va a quedar. Toda operación de glúteos implica dificultades. Si son con siliconas, las chicas tienen que dormir boca abajo. Pero esto era una fiebre y un calor tremendo. Cuando se me deshincha, me queda una pelota más grande que una pelota de tenis. Imagínense un pomelo abajo de un glúteo. Yo me levantaba así y eso salía como un iceberg de mi cuerpo. Y la piel al estirarse, te empieza como a picar. Yo justo tenía en el medio un viaje. Me voy de viaje y me dice, bueno, a la vuelta lo resolvemos. Eso me pasó porque cuando saqué la cánula, se me escapó producto. Dijo eso a él. Esa es la explicación que él te dio. En esa bola. Que a vos lo llamaste le dijiste, mira, tengo o le mandaste la foto. A él me seguía viendo porque en realidad de mí se desentendió en el 2015 cuando casi muero, literal, que me salva Carmen. Se desentendió con ayudarme para sanarme, pero atender siempre me atendió. Gracias. 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 Gracias.